Hola, en esta clase vamos a conocer ciudades principales en Polonia en dos casos. En caso nominativo, entonces, normalmente, como lo vemos en el mapa, por ejemplo, Szczecin, Gdańsk, Kraków, Warszawa. Pero cuando vas a hablar que vives en una ciudad o estás en una ciudad, entonces lo que nos interesa es la preposición V, a veces V, se cambia la forma de la ciudad, ¿no es cierto? Ya no vamos a decir Kraków, pero mira, vamos a decir V Krakowie. ¿Por qué? Porque simplemente hay cambio de caso a caso locativo. Caso locativo siempre va a estar acompañado por esta preposición V. Entonces, ahora, rapidito, vamos a aprender cómo decir que mieszkasz V, Krakowie. Mieszkam V, Warszawie. Te voy a inventar los verbos antes, conjugados ya al pronombre YO, para que sepas cómo y en qué situaciones vas a usar el más esta estructura. Después, obviamente, cambias la ciudad. Por ejemplo, Studiuję w Lublinie. Pracuję w Rzeszowie. Żyję w Łodzi. Mieszkam we Wrocławiu. Uczę się w Poznaniu. Wynajmuję mieszkanie w Katowicach. Si, vivo, estudio, alquilo, etc. Estas son las ciudades más principales que vamos a un poco ver en nuestra clase de hoy. Gdzie mieszkasz? Como me vas a responder. Gdzie mieszkasz? O, gdzie chciałbyś? Chciałabyś mieszkać.